Esta teledenuncia que fue publicada por TV Cúcuta hace más de 15 días no fue atendida por las autoridades y es uno de los puntos de mayor contaminación en ese sector. ¡Gravísimo! ¡Vean ustedes! Este horno de basuras construido por recicladores en un lote baldío cerca a Cenabastos tiene a los habitantes de los conjuntos residenciales del sector en emergencia. Ya son varios los casos reportados de enfermedades respiratorias en la zona totalmente contaminada en su calidad del aire. Según los denunciantes, el cuadrante no ha podido con la problemática. ¡Suscríbete al canal!